HCH les da cobertura a nuestras ligas menores. En la cancha La Vega por la categoría U11, el platense derrotó por tres goles a dos al federal. En este partido se dio un hecho sublime. En esta semana, el jovencito Carlos Aceituno perdió su lucha para vencer el cáncer. Y Diego Aceituno, padre del niño, nos comenta lo difícil que es no volver a ver correr a su hijo en un terreno de juego. Mi hijo muere por un paro respiratorio. No es ni la enfermedad como tal que lo mató por negligencias médicas. Es increíble que cuando él muere no había ni un médico. Mi hijo estaba solo y necesitábamos meterle presión, oxígeno. No había nadie, no había ni un médico. Se vino abajo todo esto y se derrumbó. Mi hijo muere lamentablemente el día martes. Y después aquí estamos con ese pesar, pero también a la vez alegres porque sabemos que Dios en el cielo hizo una fiesta en honor a un ángel más. Pasamos al mini estadio del Pirichiche. En la categoría U7, los Pumas le ganaron 8 a 0 a los Huracanes. En este partido destaca un jovencito muy especial y ese es Brian Lagos. Álvaro Maradiaga, entrenador del equipo, nos habla de lo valioso que es tenerlo en su equipo. Para mí todos mis niños, todos mis pupilos son un orgullo. Más de, como le vuelvo a repetir, 7 años y capacidad de asimilar todo lo que es un esquema de juego, posiciones y todo. Para mí es una bendición y el hecho que él venga aquí con nosotros, a estar con nosotros, nos ha venido a dar un gran aporte al equipo. No tanto dentro de la cancha, sino que a lo interno de nuestro grupo. Un niño muy feliz, muy dinámico, muy capaz. Sí, claro, claro, muy capaz. Él puede lograr lo que él quiera si él se lo propone y él lo sabe. Entonces nosotros aquí estamos para apoyarlo y para transmitir lo que nosotros poco a poco hemos aprendido. Así mismo, en este partido, la madre Sarai Aguilar nos comenta que la discapacidad no es motivo para no apoyar a su hija. Yo estoy con el Comité Paralímpico. El año pasado, en agosto, fui a representar a Honduras en el levantamiento de pesas. Y ahora estoy apoyando a mis hijos en el deporte, en el fútbol. Bueno, yo les digo a los padres de familia, apóyenlos. Si uno tiene una discapacidad y puede seguir adelante, pues apoyen más a sus hijos los que no tienen discapacidad. Porque para ser mejores mujeres y hombres de bien de nuestros países. Elizabeth Aguilar, jugadora de los Huracanes, nos comenta de su amor por el fútbol. Sí, porque me gusta correr y todo. Echar goles, estar en delantera y en defensa. Con la colaboración y edición de Marvin Alvarado, les informó Oscar Gutiérrez.